Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo a tomar la punta portada por tercera línea. En el segundo lugar se va ubicando Copa Olímpica. Tercero ganando terreno por fuera Tipán. En el cuarto lugar abierta Evangelina, quinto Salgari. A continuación han dejado a Pimentel, Julia. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros portada por dentro medio cuerpo sobre Tipán. Tercera quedó Julia, cuarta abierta Evangelina, quinto Salgari, sexta Copa Olímpica. Van llegando a la altura de los últimos 400 portada escapado con tres cuerpos. En el segundo lugar Tipán, tercera Julia, cuarta Evangelina. En el quinto lugar lo viene haciendo por dentro Copa Olímpica. En los últimos 180 portada en punta. Portada lleva tres, cuatro cuerpos. Segundo Tipán, tercero abierto Gran Mijael. Ya no hay nada que hacer. Portada adelante, cuatro cuerpos. Segundo Tipán y llegaron. Tercero Gran Mijael, cuarto Salgari, quinta Julia, sexta Copa Olímpica. Séptimo Pimentel, octavo Evangelina. A continuación Granada de Guerra, Riviera Lady. De colero Algarero. Gana la primera del programa de punta a punta. El número tres portada con la monta del aprendiz Edgar Yupanqui.